Música Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar 4 maneras para que ustedes puedan recuperar las fotografías que hayan perdido en su iPhone, que hayan eliminado por accidente o que por alguna razón si restauraron el dispositivo pues al menos tengan algunas alternativas para que puedan recuperar dichas fotografías La primera opción es la más sencilla, nos vamos hasta las fotografías y nos vamos hasta la sección de álbumes y aquí en álbumes vamos a bajar hasta la sección de eliminado aquí van a aparecer todas las fotografías y todo el contenido que hemos eliminado simplemente buscamos el contenido que deseamos recuperar y posteriormente le damos donde dice recuperar para recuperar la fotografía de esta manera la vamos a recuperar nuevamente al álbum que hayamos tenido esta fotografía y allí vamos a poder visualizar que la hemos recuperado sin ningún problema ahora si el caso es que nosotros restauramos el dispositivo de fábrica y hemos perdido en este caso las fotografías porque es una restauración de fábrica ya nos toca restaurar una copia de seguridad que hayamos hecho con iTunes recuerden que el iPhone recién restaurado se le puede restaurar la copia de seguridad que nosotros previamente hayamos hecho con iTunes antes de la restauración normalmente en iTunes en la sección de copias de seguridad seleccionamos este equipo y posteriormente le damos donde dice realizar copia ahora para hacer la copia de seguridad si este procedimiento lo hicimos antes de realizar la restauración pues hay posibilidad de recuperar lo que viene siendo las fotografías a la hora de restaurar esta copia de seguridad y recuerden que lo mismo pasa con iCloud si antes de hacer la restauración en el iPhone hicimos una copia de seguridad en iCloud es decir activamos las fotos en iCloud para mantenerlas en la nube y posteriormente hicimos una copia de seguridad en respaldo en iCloud a la hora de restaurar el dispositivo y colocar nuestra cuenta de iCloud va a recuperar las fotografías el dispositivo automáticamente incluso aquellas fotografías que se perdieron a la hora de la restauración bueno chicos la otra alternativa que podemos usar para poder recuperar las fotos borradas o eliminadas es mediante el programa ULT Data que estará en la descripción del video recuerden que este es un software de pago una vez que ustedes hayan descargado, instalado el programa y haber registrado la licencia vamos a ejecutar este programa como administrador el de TinoShare ULT Data recuerden que esta es la versión para iOS para los dispositivos iPhone, iPod y iPad listo, aquí vamos a tener la interfaz del software nos va a permitir recuperar información desde una copia de seguridad que tengamos con iTunes recuperar información desde una copia que tengamos con iCloud o podemos reparar nuestro sistema operativo con un solo clic ahora en este caso vamos a seleccionar esta opción la de la parte izquierda ya que vamos a recuperar en este caso la información desde el dispositivo de iOS la seleccionamos y a continuación vamos a conectar nuestro dispositivo con el cable USB vamos a seleccionar en este caso esta opción, recuperar desde el dispositivo de iOS recuerden que deben asegurar que el dispositivo debe estar desbloqueado y también deben asegurarse de que la conexión de USB sea buena recomiendo cargadores oficiales de la marca y bueno, unos puertos que estén funcionando USB sin ningún problema una vez que nosotros conectemos el dispositivo vamos a esperar a que la PC detecte el iPhone una vez detectado el iPhone aquí va a aparecer toda la información y ya vamos a marcar la información que queremos recuperar yo voy a desmarcar todo porque para este ejemplo como nos interesa únicamente recuperar las fotografías vamos a seleccionar las fotos pero recuerden que van a poder recuperar otra información como contactos, mensajes, calendarios, llamadas, historial de Safari marcadores de Safari, notas de voz fotos de aplicaciones, videos de aplicaciones, audios de aplicaciones documentos de aplicaciones, información de Whatsapp como por ejemplo fotografías de Whatsapp, notas de voz entre otras cosas una vez que nosotros hayamos seleccionado la información nosotros vamos a darle clic aquí donde dice iniciar análisis y esperamos a que lo que viene siendo el análisis finalice primero el programa se va a encargar de analizar el dispositivo para posteriormente hacer la búsqueda de la información entonces aquí simplemente tenemos que esperar a que el procedimiento finalice y bueno chicos, aquí lo que hace falta es esperar a que nos encuentre la información y aquí como pueden observar ya ha encontrado la información si pueden observar aparece un icono con una papelera eso quiere decir que la foto en este caso fue eliminada ya esperamos a que en este caso el programa cargue en su totalidad de hecho si buscamos aquí entre estas fotografías vamos a encontrar lo que viene siendo la foto que nosotros habíamos eliminado previamente en este caso aquí está, es esta de acá y bueno ya es cuestión de marcar las fotografías que queremos recuperar que hayamos eliminado en alguna oportunidad vamos a seleccionar dos fotografías para este ejemplo y una vez seleccionadas las fotografías lo que vamos a hacer a continuación es darle clic donde dice recuperar al PC para que de esta manera podamos recuperar esas fotografías eliminadas en la computadora seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio le damos aceptar esperamos que el programa en este caso haga la recuperación y cuando diga recuperación exitosa le damos aceptar y ya posteriormente podemos cerrar el programa y podemos verificar que estas fotografías se han recuperado cerramos aquí el programa vamos a cerrar esta ventana también para mostrarles desde la ubicación aquí en el escritorio me aparece la carpeta que se ha creado llamado Uldata vamos a abrirla y aquí dentro de ella vamos a encontrar la carpeta con el nombre de nuestro dispositivo la fecha y en este caso lo que hemos guardado que son fotografías y aquí van a estar las fotografías vamos a poner esto más grande para eso le damos clic derecho ver iconos muy grandes y aquí al darle a iconos muy grandes vamos a poder visualizar los iconos más grandes y van a poder visualizar que efectivamente hemos recuperado la foto que anteriormente habíamos eliminado y también vamos a ver que hemos recuperado otra fotografía que nosotros habíamos eliminado de Among Us así que pues nada yo el video se lo dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like con un me gusta los invito a que se suscriban a este canal recuerden que yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet Spanish toda la información estará en la descripción del video de este software y espero que sigan teniendo un feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!